El día reciente estuvieron en el Congreso concejales de distintas demarcaciones platicando con legisladores de la Comisión de Participación Ciudadana y algunos nos manifestaban inquietud porque todavía no se había aprobado el proyecto de presupuesto de la Alcaldía de Sochímico, preguntar si este ya se autorizó y qué tan plural fue la aprobación si es que ya se hizo. Pero algunos tienen, no en el caso específico de Sochímico, pero muchos concejales tienen la queja de que algunos alcaldes no incorporan proyectos de gestión sobre todo para obras de infraestructura cuando provienen de concejales de un partido distinto al que gobiernan. Gracias. 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 Gracias.